sobre la rueda Tiferet, la voluntad de medianoche, este es el estudio que estamos teniendo entre semana y les estoy diciendo que una cosa maravillosa es, fíjense, fíjense por qué al último les dije que está la última parte que necesitamos para restaurar el altar, no necesitamos enumerarlo, ¿verdad? Lo tienen en su Biblia, ¿lo están siguiendo? ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser el resultado? Oigan bien, oigan bien esto ¿Cuál va a ser el resultado de restaurar el altar? A lo mejor tratando un poquito de conservar mi voz probablemente les mencione algunas cosas aquí de las que ya me mencionaron, vamos a ver No voy a dibujar el altar como tal, solamente pensemos en nuestra mente lo que es un altar y todos lo sabemos Entonces, ¿qué dijimos al principio? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Eso fue el principio, las doce piedras Entonces, hablamos de doce piedras Y luego, ¿qué dijimos? ¿La reguera? La reguera, luego vimos la reguera Ahorita vamos allá, no corras, no corras peña, espérame Entonces, ahora, vamos a ver aquí Entonces, tenemos, ya les dije, tenemos las doce piedras Y ya les dije lo que cada una de ellas representa Está hablando tanto de los nombres Los nombres de las doce tribus de Israel Pero también la piedra a la que pertenece Estamos ya de acuerdo Ya no lo escribo Yo creo que ya algo anotaron ustedes Luego vemos la reguera Que tiene que ver con los pies del Señor Los pies del Señor Sus pies curvos Sus pies curvos Y luego, ahora sí tenemos los doce Pero, pero si, pero si leen correcto No dijo, dijo dos Y no digo dos A ver Dice aquí en esta versión, dice Con las piedras, Él edificó un altar en el nombre de Yahweh Entonces, Él cavó una zanja alrededor del altar Suficientemente honda para dos medidas de grano Suficientemente honda para dos medidas de grano ¿Qué más sigue ahí? ¿Nada más? Arregló la leña, dice Bueno, ok Entonces, ahora, regresamos Dos atos Satos 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 Porque también se conoce como vato Ahora, dos Aquí son dos Perdón Ok Sí Ajá Ok Dos medidas de simiente O sea, aquí Por eso, ahora vamos a escribirlo aquí Son simientes Wow Saben 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 a qué Si les Si les seguimos rascando Saben a final de cuentas Que va a pasar Que van a decir Déjenos nuestro altar así Bueno Ok Miren Hermanos Hablando Hablando de veras Este Hablando de una manera Bien tremenda Esta zanja Esta zanja Tiene muchos Muchos conceptos Para hablar Muchos conceptos La palabra también Zanja Además de ser Un lugar curvo La palabra no cambia No crean ustedes Que a lo mejor Voy a tratar de Arreglame aquí Por favor Esto No crean ustedes Que voy a tratar De 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 justificarme O que a lo mejor Yo me hago pelotas Déjenme explicarles Bien las cosas Estaba Diciéndoles Que No sé Si tenga que Seguir adelante Con todo este tema Que he estado Que el señor Me ha estado dando Porque No tengo Apuntes Ni notas De ningún Índole En lo que les he estado Hablando acerca De los árboles Que habían sido Puestos Cuando el señor Hizo la Tercera Recreación Y que representan A los vencedores De las Antiguas Estaba Que ellos Han sido Puestos En el huerto Del edén Conocidos Como los Famosos Once árboles Que no eran Once El once Es un Número Simbólico Compuesto De diez Más uno Así que Lo mismo Que podemos Nosotros Entender Acerca De los Discípulos Cuando quedaron Once Y cuando También Las mujeres Que seguían A Jesús Eran Once Mujeres Así que Hay un Mundo De cosas Que no sé Si un día El señor Me va a dar Tiempo De poder Hablarles Toda esta Infinidad De cosas Añadiéndole A yo Ahorita Que estamos Viendo Aquí esto Y hemos Estado Hablando Desde un Principio Acerca De los Del testimonio Que estas Creaciones O estas Gentes Van a dar En contra De ustedes Si ustedes No empiezan Verdaderamente A buscar A Dios Y a Consagrar Su vida Delante De Dios Ahora van A ver Por qué Porque Entonces Cuando estamos Hablando De estos Dos Para dar Tantas Cantidades De simiente O de semillas Tiene que ver Precisamente Con el Muslo Del testimonio Tiene que ver Con el Muslo Del testimonio Entonces Vean ustedes Que todo esto A final de cuentas Lo que Elías Estaba Formando Era La más Potente Voz Del testimonio Que iba a llegar Hasta la presencia De Dios No se trataba De un Evento Singular O un evento Sin relevancia Se estaba Preparando Un evento De los más Fenomenales En la historia De la Biblia El hecho De que el fuego De manera Sobrenatural Viniese Y consumiera Todo aquello Así que Pueden ver Que todo esto Que habían puesto Toda esta semilla Que habían puesto Ahí Miren Una representación El altar Tenía que estar Completamente Terminado Con el testimonio Del muslo Tiene que ver Hermano Cuando yo les dije Que la zanja Tiene que ver Con un lugar Curvo Pero esta palabra Curvo También tiene que ver Con la palabra Matriz Y de ahí Viene todo el asunto El curvo La matriz El simiente Lo que hay Dentro de una Matriz Etcétera Y que produce Fruto Así que El cuadro Estaba presentándose De una manera Fenomenal Con lo que Dios estaba Diciéndole A Elías Que hiciera Bendito su nombre Bueno Gracias a nuestro Dios Entonces Ven ustedes Cuán importante Era entonces Mirar Todo el cuadro Que nos falta Solamente ahí Estoy haciendo Una reseña Amados No estoy No estoy Como les dijera No estoy Dando resúmenes Completos Ahora Viene La leña Viene La leña Y aquí La leña Aun cuando Tendría que Mencionarles A ustedes Algo No voy A disculparme No voy A decir Palabras No sé Para poder Justificar Lo que voy A decir Pero solamente Tengo que hablar Para mí Para mí No es problema Creer lo que El Señor Nos enseña Si ustedes Tienen un problema Bueno No necesitan Venir conmigo Vayan a su cuarto De oración Y Dios Responderá Todas sus inquietudes Pero Dios Había puesto Anteriormente Y muchos años Atrás Muchos Muchos años Atrás Dios había Traído Un árbol Que iba A ser El árbol Rey De todos Los bosques Y este era El árbol De Berseba Así que Este árbol De Berseba Era un árbol Del cual Jamás volvieron A saber Los israelitas De que Especimen Era De que especie De árbol Era en el reino De los árboles Y no sabían Nunca supieron Y ustedes Podrán decir Que ese árbol Había quedado Extinguido De la faz De la tierra Desde que Dios Ordenó al pueblo De Israel Que quemaran Los bosques Y esto tiene que ver Con el mensaje Importante Donde Les he enseñado Que Dios No está de acuerdo Con que Hayan Árboles de Navidad Por esto es La misma razón Por el árbol De Berseba Entonces De donde Cortaron La leña Ellos Ellos tuvieron Que haber Cortado Dios Tuvo que haber Proveído Algunos Algunas Ramas Del árbol De Berseba Para que fuese Puesto Sobre ese altar Tan importante No sé Si con esto Lo dejo Ya concluido ¿No? Sí Sí O sea Hermano Yo le entiendo Así que Levantar el altar También no es Una cosa Así nada más Sencilla ¿No? Ok Si no Son varios Aspectos Que hay que Estar Haciendo Para poder Restartar El altar Ajá O sea En otras Palabras Vamos a pensar Vamos a tratar De darle una Aplicación Para que ustedes Lo puedan Comprender mejor Si no hay Si no hay Leña En el altar No es tanto Que ustedes Piensen Bueno Leña Miren Miren Hermanos Bueno Entrando en unos Pequeñísimos Detalles Ustedes pueden Decir ¿Acaso había Algo específico En la leña? Sí lo hay Desde el momento Que estoy diciendo En otras Palabras Es el árbol Del padre Está claro Eso Es el árbol Del padre Por eso Por eso Al momento De decirles Si ustedes No ponían La leña Adecuada No podían Como dijo El señor No ofrecerás Fuego Extraño ¿Vieron eso? Por ejemplo Por ejemplo El altar El altar De metal El altar De metal Donde estaba Incendiado Por llamas De fuego A causa Del incendio Que se hacía Ahí Para consumir El sacrificio ¿Qué tipo De árbol Ellos usaban Para Usaron ¿Qué tipo De árbol Usaron Para hacer El altar De madera? Usaron Macopan Si hubiera sido Le mano Joyo Cosi le pone Macopan Pero No en este caso ¿No? No 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 A ver Vamos Estoy hablando En serio Solamente Que quiero Que estén Despiertos Estamos hablando El altar De metal De que madera Fue Hecho Madera De citín Madera De cita Madera De arrayán Entonces Toda esa Madera Él aquí Iba a resistir El fuego Del señor ¿Vieron eso? Era el fuego Del señor Entonces En el En el caso De la leña Tenía que ser Leña Que abrazara Bendito su santo Nombre Que abrazara El Y aquí Se formaba Una unidad Tremenda El árbol Era representativo Del padre El árbol De 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 Perseva Pero luego Iba Vino descendiendo El fuego ¿Cuál era El deseo Del fuego? Ahora Oigan esto ¿Cuál era El deseo Del fuego? Abrazar El El sacrificio Ofrecido Abrazar La carne Del sacrificio Era A Shana Makahaya Abrazar Al padre Shana Makahaya Abrazar Al padre Abrazar El árbol El árbol De Berseva Que es El padre Y se unía El fuego Al padre Pero como ahí Estaba la carne La carne Se unía Al deseo Del fuego Y del árbol De ser Consumido La carne Mostraba Una humildad Por así decirlo Aunque esta Era carne Muerta Pero era una Forma humilde De estar ahí Y dejarse Y dejarse abrazar Por el fuego Y el árbol De Berseva Se unían Para consumir Todo aquello Entonces el padre Daba el soplo A la semilla Que habían puesto A la semilla Que habían puesto ¿Vieron eso? Al testimonio Del muslo Y el fuego Con su calor Daba vida También A ese O sea Se unía Tanto el hielo Como el fuego Y fue lo que hizo Que se incendiara El altar En ese momento Bendito su nombre Shabbat Gloria a Dios Aleluya Lo que por Néstor Dice Ahora sí que sí Así es Así es Sin conocer La ley Como estábamos Diendo al principio Él no conocía La ley Pero él vino Y trajo Este altar O sea Trajo La leña Del padre Aquí estoy Hablando Las letras En el muslo Las partes Generosas Así es Así es Las partes Generosas Que nosotros Le damos Al señor Entonces El Cornelio Fue lo que Dice Así es Pero en el caso Como vuelvo a repetirles Dios Volviendo al punto De Cornelio Dios le había dado A Cornelio La ley De amor Mientras que ellos Tenían La ley Oral Y escrita En el lado De todo Lo que representaba La ley Ceremonial Ley que ellos Hasta hoy En esta fecha No han guardado No han guardado Ni han amado Y se jactan De ser Los guardadores Y los que obtienen O los que poseedores De la ley Pero Pero Hermano Por eso les dije A ustedes Quien va a recibir Mayor recompensa Si ellos que recibieron Una ley Dígase Ceremonial Oral Y O los que tienen La ley La ley Del amor La ley Ajab Y cual es la ley Del amor La ley De la sangre Cabot La ley De la sangre Del testimonio La ley Del semen O de la simiente Que viene En la sangre Sharmagajana Hayah Entonces Por eso Por eso Él Por eso dice Al final de cuentas Todavía no hemos llegado Ahí Y al final de cuentas Vamos a ver otra vez Con Con Cornelio Que nos falta ahí Y luego estaba El buey Entonces aquí Vino El buey Y el buey Como ustedes pueden ver Es la parte Más alta Que tiene que ver Con la cabeza Del padre El buey Tiene que ver Con la cabeza Del padre Y ahí es donde estaba En operación La intercesión De buey Orando Intercediendo Antes de que Elías Antes de que Elías Hiciera su oración Petitoria O de petición ¿Vieron eso? El que trabaja Por arriba De causa Y efecto Y como estaba Trabajando El buey Arriba De causa Y efecto No estaba Mirando La idolatría De Israel No estaba Mirando El gran pecado De ellos Sino que Simplemente Cuando uno Está en la parte Alta En la oración De buey Todo lo demás Queda olvidado No hay nada El mundo Se ha perdido Para uno Y solo queda El reino Marón Del padre Así que Ahí estaba El buey Como un testimonio De intercesión De buey Olvidando La maldad La idolatría El pecado De la nación De Israel Y que ellos Hayan dejado A Jehová Dios Y se hayan vuelto Atrás de los baales Se hayan vuelto Atrás de los baales Pero esta oración De intercesión Fue la que Los libró A ellos Del juicio Que Dios Podía haber traído Para ellos Y luego ¿Qué más tenemos? El agua Y luego Aquí tenemos El agua Así que Ahí tenemos El testimonio No me han hablado ¿Qué más? ¿Qué más del agua? Cuatro Luego tenemos Los cuatro Cántaros de agua Tengo que ir En todos los detalles Por eso Por eso Les decía yo Que dijo No solo cuatro Sino tantos Y a tres veces Y en final Llegaron Pero vean esto Pero quiero que vean A ver No A ver Ayúdenme aquí Aquí dijo Cuatro ¿Sí? Cuatro Más Hacerlo otra vez Tres veces O sea Doce No A ver Espérenme Cuatro Doce menos cuatro O sea Tres veces Ocho Ocho Cuatro Cántaros tres veces Por eso Cuatro Tres veces Entonces Son Doce Yo lo que quiero Doce Menos cuatro Ocho Ocho Entonces tenemos Sí Es que necesito Darles Porque si no entienden O sea Si no se los presento así No van a entender El punto final Entonces Cuatro Más Ocho Ahora Igual a doce ¿Estamos bien? Ahora sí estoy bien A ver Ayúdenme No vaya yo a cometer un error Bien Ahora ¿De dónde procedieron Los otros Ocho Para dar el total De doce? ¿De dónde procedieron? Piensen No estoy jugando Con números Estoy Estoy tratando De darles a entender Algunos de los Grandes secretos Que necesitarán Ustedes Para restaurar Su altar Y miren Estoy hablando Muy en serio Más les vale Apresurarse Porque el Señor Viene pronto Así que ahora Vamos a ver De aquí Salieron Los cuatro De aquí salieron Los cuatro No él es la causa Amén Y no aquí Vemos en el número Ocho Vemos el efecto Vamos aquí Efecto Aquí tenemos Causa Y luego Efecto Se unió La causa Con el efecto ¿Sí? Y entonces Resultó El gobierno Perfecto De Dios Y resulta El gobierno Perfecto De Dios ¿Ok? Les dije Que no iba a estar En detalles Y sin embargo Estoy dando Algunos pequeños Detalles Ahora ¿Qué más nos falta Por último? No Pero antes del fuego Hay algo Antes del fuego Y eso lo hizo Elías Lo voy a La oración Voy a escribirlo aquí Oración Exacto Y qué tipo de oración 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 Palal Humilde Oración Palal Humilde Ahora Ahora vean Ahora vean eso Vino una oración Palal Humilde Y cuando ya estaba Todo Cuando ya estaba Todo preparado Cuando ya estaba Todo preparado Ahora sí Vino El fuego Vino El fuego ¿Vieron eso? ¿Cómo pueden volver ustedes a tener el fuego? Sigan todos esos pasos Y los que de alguna manera Cornelio Sin ser Un judío Y conocedor De todo ello Miren Hasta donde lo llevó el Señor Para hacer Grandes Obras Admirables Como lo estamos mirando Dice que después Cuando el Espíritu Del santo Fuego Cayó Sobre Ellos Dice que Eran de la leche Ay ¿Cómo ¿Cómo Dice Exactamente Hicieron los pasos Ahora Fíjate bien No No te quiero Hacer No Bueno Lo que sea Pero fíjate bien en esto Lo que acabas de mencionar A final de cuentas Que es lo único Que quería El Señor Dios Con Cornelio Y su iglesia Que fueran llenos del fuego Así que Él había hecho Ya todas las cosas Solamente faltaba A final de cuentas La oración Que fue hecha Por Pedro Aunque de mala gana Lo hizo Si Porque si ven Lo hizo de mala gana Pedro oró de mala gana ¿Verdad? Y dice que hasta Que hasta le Que hasta le dijo A Cornelio Tú bien sabes Que nosotros Los judíos Tenemos prohibido Entrar en casas De paganos Pero yo estoy aquí Por obediencia A Dios No estoy Por mi Por mi Por mi mismo Porque si de mi fuera No me contaminaría Entrando en la casa De un pagano Que tremendo Así que A final de cuentas Dijo Bueno Voy a hacer la oración Que el Señor Me dijo Que hiciera Y que cosa Lo han leído O no han leído Esa historia A final de cuentas Los que iban Con él Y Pedro Y los que iban Con él Cuando vieron Que el fuego Cayó Y empezaron A lavar En otras lenguas Pedro exclamó Y dijo Ahora me doy cuenta Que Dios No hace acepción De personas Aleluya Aleluya Que maravilloso Si ¿Quién? De que hubo una Que estaba entre Pedro Y las otras Pablo Ah Si Donde decía Pablo De los cien diles Y padre Y Pedro No tenía Que ya no había hecho No Porque eso fue Más adelante Lo siguió haciendo Cuando Hasta el libro De los gálatas Ajá Ok Bueno Ay mis hermanos ¿Quedó entendido? ¿Recibieron algo? Pues Más les vale Más nos vale Restaurar Nuestro altar Vamos a cantar Una alabanza Con nuestro hermano Y Pues vamos a A tratar De Caminar así Ok Algo Algo se me estaba olvidando Gracias hermano Dante Bueno Se me estaba olvidando Un detalle El hermano Está preguntando Dice Pastor De donde sacó Elías El agua Puesto que hace Más de tres años Que no llovía Bueno Muy bien Quieren que les diga De donde trajeron El agua Si Bueno A ver El agua Déjenme Borrar esto Y hacer un pequeño dibujo Que ya les he mostrado En otras ocasiones Esta Esta pregunta Hermano Dante Nuestro hermano está Allá en San Luis Río Colorado Nos está escuchando Desde allá Déjame Mostrarte aquí Algo Hermano Dante Nada más Así en forma sencilla Porque esta pregunta Que el hermano Está haciendo De De donde sacó El agua Para poder Ponerla en el altar Pero también Tenemos que ponernos A pensar Que También El apóstol Pablo Había estado Con la vida De Zarepta Y le había dicho Que llenara Unas tinajas De agua Y que al meter Las botellas En las tinajas Estas iban a hacer Aceite Con la cual Ella iba a vender E iba a sustentar Su vida Y hay una historia Maravillosa Cerca de todo eso Que ya prediqué En las mañanas No hace más De unos seis O ocho meses Estuve hablando Sobre La vida De la viuda De Zarepta Y les hablé Acerca del agua Les hablé Del aceite Les dije A ustedes Que el aceite Dejó De 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 Multiplicarse Y Tantas cosas Pero El agua De donde El agua Si no había En este caso Agua Puesto que tenía Tres años y medio Que no llovía Déjenme mostrarles Así en forma Muy sencilla Déjenme tratar De Ilustrarles El trono De Dios Acéptenmelo Como si fuera Un trono Bueno Y luego aquí Tenemos Esto Que son Rayos de luz Rayos de luz Procedente De fuego Y esto Tiene que ver Con lo que se Conoce También En el libro De De Ezequiel Cuando dice Que vio un carro De fuego Un carro Envuelto En fuego En llamas De fuego No voy a entrar En detalles Pero Aquí estaba El carro Estaba el trono Del señor Y Habla del trono Como del carro De guerra El carro de guerra Que está lleno De fuego Y este se llama Fuego Aish Es este fuego Aish Y luego Vienen Por ejemplo Algunos círculos En de alrededor Déjenme dibujarlos Y luego Después de Ese fuego Aish Que envuelve El trono Del señor Y luego Vienen Por ejemplo Aquí Vienen Por ejemplo Si no estoy mal Vienen La palabra Aguas Negras Pero les he hablado Que esa palabra Aguas Negras No es lo que ustedes Pueden pensar En el sentido Común De lo que son Las aguas Negras Es para Nosotros Pero aquí La palabra Aguas Negras En el vero Es una palabra Aunán Y esta palabra Aunán Habla de Aguas De humildad Aguas humildes Y luego Siguiendo Con la trayectoria Tenemos aquí Tinieblas Y hablamos De tinieblas Koshek Y tinieblas Arafel Y luego Después De las tinieblas Arafel O Koshek Tenemos también Bueno Los pabellones Aquí tenemos Los pabellones Y bueno Ahí podemos Dejarlo hasta aquí Pero La misma pregunta Te podría Decir hermano Dante Por ejemplo Te podría Decir En este caso Te puedo Comentar De donde La amada La esposa En el Libro de Cantares Capítulo 5 Vamos rápido Cantares 5 Si vemos Si vemos Cantares Me gustaría Que fueran allá Y esto A pesar de todo Hermano Dante Hay un Esto es una Pregunta También para ti Yo también Puedo hacer preguntas Así que yo también Se vale Que haga preguntas Y entonces Aquí en el Cantares Capítulo 5 Quiero Un versículo Muy especial Dice Por ejemplo En el Capítulo 5 Versículo 2 Versículo 2 Por favor Yo dormía Pero mi corazón Me lava La voz de mi amado Que llamaba Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza Está llena De rocío Mis cabellos De las gotas De la noche Ahora Yo te puedo Preguntar Hermano Dante Antes de responderte De donde El amado De donde Aquí el esposo De donde Fue donde Llenó su cabeza Del rocío De la noche De donde Tomó De donde Donde hubo Aguas Que por las que Él pasó Al grado Que su cabeza Venía escurriendo Como gotas Del rocío Como aguas Inundando su Su cabeza Y su cabellera Su cabello Estaba Chorreando Agua Por así decirlo De donde Tomó Él esas aguas De donde Agarró Esas aguas Entonces Ahora Voy a decirlo Así rápidamente A lo mejor Ya tienes La respuesta Es de que El Señor Vive juntamente Con el Padre Él mismo Él mismo Dijo Padre Glorifícame Con la gloria Que yo tenía Antes contigo Antes de venir A este mundo Llévame nuevamente Al trono De tu gloria Donde yo estaba Contigo Y para cuando El Señor Salía Por así decirlo Y la Biblia Dice en Miqueas 5 2 Y sus salidas Sus salidas Son continuas Y constantes Cada que el Señor Sale Atraviesa Por donde Están las aguas Aunán Cuando pasa Por esas aguas Aunán Su cabello Es mojado Y la palabra Aguas negras Son aguas De doctrina De humildad Por eso es Aguas negras Aguas de doctrinas De humildad Y para que Para traerla A las iglesias Para traerla A las congregaciones Así que cuando Nosotros invitamos A Jesucristo A que Él venga A estar con nosotros En la iglesia Cuando Luego cantamos De repente Ese canto Que dice Que tu gloria Llene este lugar ¿Verdad? Cuando cantamos Que tu gloria Llene este lugar En otras palabras Que sea lleno De las aguas De humildad Y ven Señor Y cuando Él viene Él viene Con su cabeza Con su cabello Chorreando De aguas De doctrina Aguas de humildad Para poder derramarla Sobre la iglesia Como lo hizo O quería hacerlo Con la amada En el capítulo 5 Así que las aguas De donde Las aguas De donde tomó En este caso Elías Para llevarle A la mujer A la mujer Le llevó Las aguas Porque el padre Tuvo que haberle Traído esas aguas Así pasó también Cuando Él iba ¿Quién estaba Preocupado En llevar Todos los elementos Los elementos Que acabo de borrar Que sirvieron Para el altar De Elías No es que ellos Lo llevaran No los llevaban Ellos Lo tuvieron A la mano Cuando ellos Ya estaban En el monte Carmelo Ya estaban Los cántaros De agua Ya estaba La leña Ya estaba Todo preparado Ya estaban Las piedras Adecuadas Únicamente Lo que hizo Elías Fue tomar Lo que estaba A la mano Colocarlo En el orden Correcto Como Dios Como Dios Se lo estaba Indicando Pero el agua Y todas las cosas El padre Las trajo ¿De dónde? Del llamado Todo lugar Este lugar Que estoy señalando Aquí Es llamado En hebreo El todo lugar También se le conoce Como el séptimo cielo Así que esta es la razón Por la que mucha gente Pierde muchos detalles En la Biblia Porque ellos dicen Ah Está hablando Del tercer cielo Por el hecho De que Pablo Fue al tercer cielo No estamos obligados A aceptar Que hay solamente Única Y exclusivamente Y singularmente Tres cielos Esto no puede ser Encasquillado Ahí Así que El séptimo cielo Es el todo lugar Donde Dios Habita Donde Dios Mora Así que esta es la razón Por la que encontramos De dónde tomó el agua Y ya les dije Cuando él llegó Con la amada En el capítulo 5 De Cantares Él ya llevaba Las aguas Para derramarlas Si tan solo La esposa En ese momento Hubiera puesto Su cabello Bajo Bajo el cabello Del amado Su cabeza Hubiera quedado Llenas del rocío De gotas De doctrina Y así lo dice La Biblia Sí, amén Bueno Bueno, espero que Haya quedado claro Hermano Daniel Carvajal Bueno Y sí, de todas maneras Lo iba a mencionar Y qué bueno Que lo Lo hiciste Hiciste mención De ello Porque esto Nos deja saber Cómo estaba el asunto Hace un tiempo También aprendimos Que esas aguas Que esas aguas Eran tomadas Para el lavado De ese tipo de aguas De estas mismas aguas De esas mismas aguas Que bueno Que lo mencionas De esa procedencia Venían las aguas Que estaban en el abacro Y ustedes saben Y yo les dije Que las aguas en el abacro Eran aguas congeladas Y que estas se descongelaban Según la necesidad Que el sacerdote tenía Para lavar sus pies Y sus manos Y su cabeza Bueno Ok Ya no respondió El hermano Carvajal Ya se había quedado dormido Bueno Pues hermanos Vamos a Vamos a Aleluya Pues vamos a orar Y trataremos de regresar Lo más temprano Que sea posible Para que Pues no se vayan tarde Algunos de ustedes Y puedan ir de regreso a casa Más temprano Así que vamos a orar A nuestro Dios Vamos a darle gracias Hermanos a mis Y levantamos también Nuestra ofrenda Recuerden que Todos ustedes Mis hermanos Que no han traído Sus primicias No crean que Ustedes ya Ya dijeron Ya Ya no Ya pasó el día Hermano Las primicias Son obligatorias Para todos Las congregaciones En el mundo entero Así que Si no han enviado Sus primicias Pueden hacerlo Amados míos Para Entregarlas Delante del Señor Gloria a Dios Bueno vamos a darle Gracias a Dios Por lo que hayamos Podido Comprender Por lo que pudimos Recibir de la palabra De Dios En esta En esta mañana Amado Dios Y buen Padre Celestial Te damos Señor Dios Las gracias Por la palabra Que ha sido Depositada En los graneros De nuestro corazón Señor Gracias por cada semilla De tu hermosa palabra Mi Dios Que fue sembrada En la tierra De nuestro corazón La cual previamente Tú has preparado Tú has dejado lista Señor Dios Para que al caer Las semillas De tu palabra Puedan dar fruto En nuestro corazón Puedan dar fruto Según su simiente Según su género Y podamos así Tener Mi Dios Eterno En nuestro corazón Los frutos Que tú quieres Que haya Mostrando Señor Dios El crecimiento Mostrando Señor Dios Que hay poder En tu palabra Cuando la recibimos Con gozo Con gratitud Con alabanza Y adoración Señor Dios Permítenos Mi Dios Poder cercar En esta hora Cada semilla De tu palabra Poderla acercar Con alabanza Con adoración Con gratitud Mi Dios Para que no nos sea Robada Para que el enemigo No venga Y robe Estas semillas Mi Dios Y que puedan dar Su fruto Mi Dios En el tiempo En el que tú Tienes establecido Para cada una De ellas Mi Dios Que nuestra vida Sea cambiada Que nuestra vida Sea transformada Mi Dios Por el poder De tu palabra Que podamos Señor Dios Nuevamente Mi Dios Eterno Restaurar Ese altar En nuestra vida Que podamos Nuevamente Volver Mi Dios Eterno A subirnos Al altar Y poder Llevar una vida Devocional Activa Mi Dios Donde ahora Nuevamente Señor Dios Nuestras oraciones Nuestros Nuestros ayunos Nuestro estudio De la palabra Mi Dios Podamos Traerlo Señor Dios Y que esta sangre De testimonio De que estamos Ahí Mi Dios De que estamos En el altar Mi Dios De que estamos Ofrendando Nuestras vidas Señor Como un sacrificio Vivo Mi Dios El cual Sea Agradable Delante De ti Mi Dios Eterno Permítenos Volver Mi Dios Permítenos Señor Dios Dejar Atrás Lo que El enemigo Ha implantado En nuestra Vida Y volver Señor Dios A nuestras Oraciones Volver Mi Dios A nuestra Ofrenda De la mañana A nuestra Ofrenda De la tarde Señor Dios Que podamos Ofrendarte En nuestra Vida Cada día Mi Dios Por favor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Mi Dios Te lo rogamos En el nombre Maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Así Mi Dios También Queremos Ahora Que tú Bendiga La ofrenda Que vamos A levantar Mi Dios Es una Ofrenda De gratitud Mi Dios Por todo Lo que tú Nos has dado Señor Dios Permítenos Sentir El gozo Mi Dios De saber Que estamos Ofrendándote A ti Mi Dios Quita Señor Dios Ese espíritu Mi Dios De pobreza Que puede Venir Y abrazarnos Señor Dios Cuando damos Nuestra ofrenda Que no sintamos Mi Dios Que es un Que es algo Oneroso Que es algo Que trae Mal a nuestra Vida Mi Dios Sino Ayúdanos A ver Señor Que nuestra Ofrenda Señor Dios Tiene que ser Con amor Y con gratitud Cuando la levantamos A ti Mi Dios Bendice La vida De cada uno De mis hermanos Que te va a ofrendar Mi Dios Dale Se entera Disposición Mi Dios Para hacerlo En el nombre De Jesús Te lo rogamos Amén Amén Bueno mis hermanos Pues mientras levantan Nuestro hermano Lo ofrenda Pues vamos a tratar De De estar De regreso A una buena hora Es muy buena hora Para que podamos Regresar Y De preferencia Nos daría Muy buen tiempo De estar aquí A las 3 de la tarde E iniciar nuevamente Nuestro culto De la tarde Bueno pues Vamos a Darle gracias A nuestro Dios Y bueno Algunas personas Luego me han preguntado A través de la internet Si pueden También ellos Mandar sus primicias Claro que pueden Hacerlo Mis hermanos Solamente Mándenos Preguntar La cuenta Donde pueden Ustedes Enviar sus primicias Y orar Específicamente Por ellas En forma personal Algunas veces Lo hago Por teléfono La mayor parte Las veces Si ustedes Así lo desean Bueno Así que A Dios Se ha dado Toda la gloria Por todo lo que Nos da Vamos a orar Para despedirnos Mi bendito Dios Y Padre eterno Vamos a tomar Un receso Entre tanto Que tus hijos Señor Sustentan también Su cuerpo físico Con alimento Natural Ahora Padre Te rogamos Que tú Permanezcas Por favor Permanece En nuestras vidas Señor En tanto Que tomamos Este descanso Y por favor No te vayas Mi Dios Quédate con nosotros Y bendice La vida De todos Y cada uno De mis amados Hermanos Que a través De esta página De internet Señor Algunos Van ir a su trabajo Algunos van ir A su labor Padre eterno Y yo te suplico Padre eterno Que tus bendiciones Señor Alcancen siempre En la vida De ellos Señor Pongo también En tus manos De una manera Especial La vida De nuestra Hermana Norma Que trabaja Toda la noche Señor Guárdala Bendícela Pon tu vida Señor Dios En la vida De ella Y guarda La vida De sus hijos Mi Dios Y la vida De todo el resto De mis demás hermanos Que por internet Nos escuchan Y mis hermanos Que están aquí De los cuales Formamos Una Una sola familia A todos Mi Dios Por eso Sentimos Mi Dios Por eso Sentimos Que debemos Orar Los unos Por los otros Porque somos Una sola familia Bendícelos Mi Dios Señor Y te rogamos Padre eterno Que nuevamente Al estar En la tarde De regreso Tú tengas Señora bien Mantener Tu presencia Y derramar Tus bendiciones Como lo has hecho Gracias Padre En el glorioso Y precioso Nombre de Jesucristo Alabado Y bendecido Sea tu nombre Padre Gracias Jesús Gracias Gracias Dios Jehová Te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Jehová Su rostro Sobre ti Y haya de ti Misericordia Jehová Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén Dios 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 Bendiga Mis Hermanos Saludense Unos A otros Dense La mano Por favor Que Dios Los Bendiga Y los Guarde Y Dios Ven Un Abogado A Un A A De A A A Gracias.